La verdad que, bueno, como bien decía vos, muy emotivo. Hoy nos pone feliz tener la presencia del padre de Sergio, un saucero que tuve la oportunidad de conocer hoy. Y bueno, esto acá nos genera a nosotros sentimientos encontrados. Tener la oportunidad de hacerle un reconocimiento a su hijo, a un héroe de Malvinas, a quien entregó su vida por esa gesta, a través de, siempre digo, de David, que es referente máximo de nuestra localidad. Y yo creo que el departamento, junto con el movimiento Jóvenes por Malvinas, a nosotros nos da la oportunidad de hoy de tener al papá, de darle este reconocimiento en este Zoom del colegio, con un sumo respeto de todos, y eso es importantísimo. Transmitirle, no solamente de parte de los familiares, lo que fue Sergio de Malvinas, sino también del mayor que estuvo a cargo de Raúl. Son esas cosas que hoy por hoy no se tienen mucho en cuenta. Y nosotros queremos darle la importancia que se merece, ese reconocimiento que hoy se lo pudimos hacer al padre, y eso nos pone muy contentos. Así que agradecerle a David por esta iniciativa, tanto a los directivos que también manifestaron toda su predisposición, para que, bueno, hoy se pueda hacer este reconocimiento. David, lo importante de estos reconocimientos no solamente es, bueno, que la familia sienta que un familiar tan querido no ha muerto en vano, sino que también quienes estamos hoy podamos conocer estos héroes, que muchas veces, o porque los familiares no están viviendo más en los pueblos, o porque no sabíamos mucho de las historias de ellos, teníamos como la historia global, y no teníamos cada historia en particular, ¿no?, con nombre y apellido. Sí, correcto. Malvinas tiene 14.800 historias, como tantos combatientes fueron los que estuvieron en el conflicto armado con Inglaterra. Y descubrir cada una de estas historias, indagar e investigar, es realmente apasionante, siempre haciéndolo con respeto, y bueno, y haber encontrado en su momento que San Jerónimo del Sauce tenía un habitante que se había ido, si bien en su momento, y que su hijo había combatido en Malvinas, y había quedado como custodio permanente de nuestra soberanía, fue realmente emocionante. Iniciamos la tratativa para gestionarlo entre el Ministerio de Educación, veníamos haciendo los homenajes en la escuela, pero los alumnos habían cruzado la escuela, Sergio no había cruzado por esta escuela, pero el Ministerio de Educación con buen tino, como debe ser, yo pienso que estos reconocimientos no deberían necesitar tanto protocolo, pero bueno, se logró, el Ministerio nos avaló, y se pudo hacer este sentido de homenaje, que haya venido el subteniente Walter Martínez, que era subteniente en 1982, se vino desde Clorinda, Formosa, salió ayer para estar en este acto, homenajear a sus soldados, es algo que solamente Malvinas da, y bueno, y estas emociones a flor de piel, lo hace solamente la causa común, la causa que une a todos los argentinos, que es Malvinas.